del doctor Ramiñán, que en 1950 ya estaba en condiciones de relatar lo que había significado el pasaje de Artigas pidiendo auxilio a Gaspar Rodríguez de Francia en ese hecho que yo les digo tan cercano a nosotros en el tiempo. También fue otra de las leyes emanadas desde el 25 de agosto, fue la creación de un pabellón nacional que tenía los colores el este blanco y cruzó, no es efectivamente la bandera artiguista porque en ese momento todavía no se había recuperado todo el valor de las ideas artiguistas para la fundación de la nación. Se estabiló sin embargo una idea de independencia que fue creciendo lentamente, una idea de unión con las restantes provincias y luego vienen una cantidad de hechos que es compuesto por insurrecciones orientales por la constitución que se da en Buenos Aires, centralistas, acontecimientos fermentales que los pueblos estaban gestando, a veces con sus gobiernos y a veces en contra. Luego se produce la paz de 1828, nadie deja de mencionar la intervención inglesa, sin embargo, Lord Fonson, un inglés que residía en Buenos Aires y que estaba enamorado de una dama imposible que odiaba el frío y hasta el olor de Buenos Aires y nosotros hemos sido bendecidos con el calor del sol en el día de hoy para que este acto tan maravillosamente organizado por el señor Giuseppe Muleme tenga lo que le hacía falta, el sol que brilla nuestras banderas. Bueno, entonces otros acontecimientos como una convención preliminar del paz y algunos otros actos siempre muy heroicos de la población más popular, de la que residía en los campos, siempre Montevideo era un poquito ajeno a estos movimientos populares, llegó el momento en que nosotros tuvimos nuestra posesión, nuestro bien más preciado, que es el motivo de la celebración, en que buscamos honrar los esfuerzos del pasado, los esfuerzos netos como los de Artigas, queriendo mantener unidas las provincias por la condición de respeto a las autonomías, también esfuerzos claros de los libertadores del 25 y los constituyentes del 30, todos construyendo, todos haciendo historia de orientales, de generación en generación, que es cuando el corazón dice independencia, teniendo presentes palabras que son dogma y que nos identifican, las que están contenidas en el gran mensaje de nuestra historia, dijo Artigas, un lance funesto podrá arrebatarme la vida, pero no envilecerme, el honor ha formado siempre mi carácter, él reglará mis pasos. Y así fue. Creo que siempre es bueno conocer la historia, y creo que ella ha sido muy gráfica en eso, y como yo les decía siempre, la historia no es de un lado solo, la historia siempre nace, aunque parezca mentira, de esta tierra bendita. Y bueno, también nos acompañan y hablando de esa bandera de Entre Ríos, que es parte del corazón de Artigas, y acá los entrerrianos agradecemos todos los augurios y el afecto que siempre nos han prodigado, que creo que es mutuo. Acá en Zárate, con el amigo Bue, practicamos la cordialidad, la amabilidad, y el cariño y la hermandad como corresponde a todos los hermanos uruguayos y argentinos. Creo que eso merece un aplauso grande, porque ellos nunca hemos tocado temas que no sean nosotros, la gente. También tenemos de Colombia, tenemos un señor que está muy ligado a Zárate, acá un amigo a quien también de la Embajada de Colombia nos está acompañando. que no quiero decir porque yo siempre te digo el sobrenombre. Bueno, seguidamente, señor Intendente, la palabra es suya, porque es el dueño de casa. Buenos días, en primer lugar, quería darle la bienvenida en este, en el afecto en este pedacito de suelo uruguayo, en nuestro partido, al señor embajador Francisco Agustillo Bonazo, al cónsul Eduardo Osebro, y a la ministra Ana Teresa Ayala, por compartir en estos 182 años de la independencia de la República Ambiental de Uruguay, y que sea el motivo de encuentro que tenemos hoy, junto a este componente del tercer aniversario de la Asociación de Residentes Uruguayos en Zárate, y en la cual ha motivado una cuestión que tiene que ver con los afectos. Hablamos a veces de países, hablamos de hermandades, pero si no lo tenemos integrado justamente en el día a día, si no lo tenemos integrado dentro de un mismo espacio, de una comunidad, donde tenemos, y creo que este ha sido el trabajo de consolidar el espacio de la cultura de los uruguayos, y de idiosincrasios que tienen, nuestros pueblos con corrientes migratorias de distintos países europeos y de Latinoamérica, que en el resumen de esta comunidad zarateña se da en esta Asociación de Colectividades. Y decía que muchas veces las integraciones de los pueblos se dan de un aspecto netamente comercial o económico. Y creo que en el Zárate se ha trabajado justamente en lo cultural y en las relaciones personales que hace a la integración de una comunidad. Obviamente, en este espacio está todo el afecto, todo el cariño, pero también en el compromiso de nuestro partido de seguir creciendo, no solamente en los aspectos, sino en la importancia estratégica que tiene nuestro partido de Zárate en el contexto de lo que es el Nato Sur y de lo que es la integración de la hidrovía. solamente poder seguir trabajando en estrechar estos lazos que hoy los manejamos desde los aspectos, pero que seguramente las relaciones institucionales seguirán consolidando también en el crecimiento comercial y económico de nuestra comunidad y de nuestra región. Solamente agradecerles al resto de las instituciones que hoy acompañan este evento y de poder seguir trabajando como lo vienen haciendo y siendo un ejemplo para el resto de la sociedad zarateña. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Ernesto. Seguidamente, invitamos al señor embajador Francisco Bustillo Bonazo a servicio de la palabra. Señor Intendente Municipal de Zárate, Omar Bernuez, señores representantes de las Fuerzas Armadas, autoridades todas, señor Presidente del Centro de Residentes Uruguayos de Zárate, Campana, General José Jarazzo Artigas, don Sergio Yusef Neme, compatriotas rioplatenses, amigos, amigas. Un 25 de agosto de 1825 tuvo lugar en la Piedra Alta de la Florida un episodio único para el pueblo oriental, su independencia nacional. Independencia que empezó a construirse a comienzos del siglo XIX sobre la base de un proyecto político diferente al que finalmente tomó cuerpo y lugar. Un proyecto de base federal